Esta arteria vial de integración entre Ecuador y Colombia se reactiva con la apertura progresiva del puente de Rumichaca. Dos países hermanos abren las puertas hacia el paso del transporte de carga pesada de mercancía en una primera fase. A través de este puente, y gracias al esfuerzo de los transportistas, llevamos cerca de una década fortaleciendo el comercio y la producción para nuestros vecinos. El paso del transporte de carga pesada implica el tránsito de vehículos de más de 3.5 toneladas, desde y hacia los centros de acopio de cada país. Esta transferencia de mercancías hermana esfuerzos por reactivar la economía de los sectores productivos. Encontrémonos en lo que nos convoca, la verdadera integración, y tendamos más puentes entre tierras lindas del norte de Ecuador y el sur de Colombia. Juntos lo logramos. ¡El transporte ecuatoriano! ¡Gracias! ¡Gracias!